Subtitulado por Jnkoil ¡Te odio! 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 ¡Ey! ¡Ey! Publicidad... Factura... Publicidad... ¡Uy! ¡Una para mí! ¿Devolución? ¿Cómo que devolución? ¡Trolli! ¿Qué pasa? Esto es una vergüenza. Papá Noel me ha devuelto mi carta. ¿Pero qué dices, Mike? ¿Tú estás tonto? ¿Cómo va...? ¡Anda! Esto es indignante. No me merezco que me traten así. ¿Acaso he pedido muchas cosas? Sí. ¿No me he cagado este año solo dos veces en el salón? Tres. ¿Acaso no he dejado de comer tanto papel? ¿Dónde están las otras cartas? ¿Acaso no he sido un buen perro? Hombre, Mike, alguna que otra has liado. ¿Ah, sí? ¿Entonces cómo explicas que también hayan devuelto... tu carta? Eso es una factura. Ah, es verdad. Un momento. ¿Qué? ¿Pero esto qué es? Yo sí que me he portado bien. ¡Mamá! ¿Eh? ¡Mamá! ¿Eh? 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 Calma, niños. Seguro que hay alguna explicación. ¡Oh, no! ¡No hemos sido los únicos! ¿Eh? ¡Hola, chicos! Ha pasado algo muy raro. ¿A vosotros también? ¿Cómo que también? ¿Devolvieron sus cartas? Mmm... ¡Exacto! ¡Qué raro! ¿Qué le habrá pasado a Papá Noel? Más para devolver. ¡Sí! ¡Silencio! Siempre me traes carbón, ¿verdad? Pues esta vez no. Esta vez yo tendré los regalos. Y eso es el carbón. ¡Je, je, je, je! Además, no es normal que un viejo gordo entre en las casas sin permiso a dejar cosas a los niños. ¡Je, je, je! Me da igual lo que haya pasado. Yo quiero mi regalo. Me voy al Polo Norte a buscarlo. ¿Ah? ¿Al Polo Norte? ¿Tú estás loco? Mike tiene razón. Tenemos que ir a casa de Papá Noel. Bien. Yo puedo ir en un pispás con mi supervelocidad y... Tú no vas solo al Polo Norte. Que lo mismo la lias más. Vamos contigo. Pero es que sois muy lentos. Y tú eres muy tonto. Y eso es más peligroso. ¿Y cómo se supone que vamos a ir todos? Déjeme pensar. ¡Ah, sí! ¡Eso puede funcionar! Pero, ¿cómo va a volar esto? ¡Oh! ¡Qué buena idea! ¿Se puede saber qué estáis haciendo ahí? ¡Ya está! ¡Venga, Mike! ¡Manos a la obra! ¡Voy! Eh, un momento. ¿Qué pensáis hacer con todo eso? ¡Construir un trineo! ¡Para volar al Polo Norte! ¡Ya! ¿Las cortinas? ¿Qué vais a hacer con mis cortinas? Tranquilo, Trolli. Es por una buena causa. ¿La mesa del salón? ¡No! ¡Pero, ¿qué haces? ¡No! ¡Clavos, no! Bueno, pues ya hemos terminado. ¡Qué pena que no haya quedado como en el dibujo! ¡Mi mesa! ¿Qué habéis hecho? Pero, ¿seguro que esto va a volar? Estos son mis esquís. ¿Pero qué os he hecho yo a vosotros? ¡Ah! ¡Tengo una idea! Mike, ¿estás seguro de que esto es una buena idea? ¡Sí! ¡Solo tenemos que tomar un poco de impulso! ¡No quiero morir! ¿Qué haces, Mike? ¿No tenías un plan? ¡Sí, sí! ¡Pero se me olvidó que no puedo volar! ¡Ja, ja! ¡Sácanos de aquí, desgraciado! ¡Vamos! ¡Vuel, vuel, vuel! ¡Vuela, vuela! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Subimos, subimos! Señores pasajeros, aquí el Capitán Perruno. ¡Prepararse para tomar tierra! ¿Eh? ¿Ya hemos llegado? ¡Oh, qué bien! ¡Se me ha hecho cortísimo! ¡No! ¿Qué hacéis con eso en la cabeza? ¡Camuflaje, Trolli! ¡Así pasamos desapercibidos! ¡Ay, señor! ¡Lo sabía! ¿Qué hacemos, Mike? ¡La última vez no pudiste con él! ¡Ah! 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 ¿Creías que podrías esconderte de mí en el Polo Norte? ¡No tengo que esconderme de ti! ¡No me costaría nada volver a vencerte! ¡Demuéstralo! ¡No tienes nada que hacer! ¡Eso ya lo sé! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Maldita sea! ¡Una buena dosis de anestesia para usted! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel, ¿te encuentras bien? ¡Mmm! 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 ¡Vaya! ¡Sé que sois valientes si habéis venido en eso! ¡Ho! ¡Ho! Aunque me temo que ya es muy tarde! No me va a dar tiempo a entregar todos los regalos. ¡Vaya, hombre! ¡Qué pena! Pero, ya que estamos aquí, podemos llevarnos los nuestros. ¿Pero qué dices, Mike? ¿Y los demás niños qué? ¡Pss! Pues no sé. Que vengan ellos a buscar sus regalos, ¿no? ¡Venga ya, Mike! ¡Si tenemos un trineo! ¡Podemos ayudar a Papá Noel! ¿En serio? ¿En serio? ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Está bien! ¿Pero entonces no puedo elegir mi regalo? ¡Mike! Bueno, está bien. Os pasaré una parte de la lista. Pero nos podéis equivocar, ¿de acuerdo? ¡No se preocupen! Salvemos hoy la Navidad Son muchos los regalos que hay que llevar Historias nuevas por contar Contigo y con los compas Salvemos hoy la Navidad Son muchos los regalos que hay que llevar Son muchos los regalos que hay que llevar Historias nuevas por contar Contigo y con los compas De América a Japón Debajo de tu árbol dejamos la ilusión Un peluche, un dragón ¿Qué es lo que habrás pedido hoy? En esta Navidad Todas tus fantasías y sueños se cumplirán ¡Sí! Ya empieza la cuenta atrás Tú quédate esperando compas, no tardéis más Salvemos hoy la Navidad Son muchos los regalos que hay que llevar Historias nuevas por contar Contigo y con los compas Salvemos hoy la Navidad Son muchos los regalos que hay que llevar Historias nuevas por contar Contigo y con los compas Juguetes o carbón Todo dependerá Todo dependerá Si fuiste mal o no ¡Mmm! Ser buen chico es lo mejor Serás el más querido Llegó la Navidad Todos vuestros regalos repartidos ya están ¡Bien! Termina la cuenta atrás No sigas esperando Venga, ábrelos ya Salvemos hoy la Navidad Son muchos los regalos que hay que llevar Historias nuevas por contar Contigo y con los compas Salvemos hoy la Navidad Son muchos los regalos que hay que llevar Historias nuevas por contar Contigo y con los compas Y ahora me toca a mí Tengo claro que voy a pedir Que en esta Navidad Mis sueños se hagan realidad Al fin ¡Uh! Diamantito y chocolate Vale, vale Un like y una suscripción Eso sí, ¿no? Salvemos hoy la Navidad Son muchos los regalos que hay que llevar Historias nuevas por contar Contigo y con los compas Contigo y con los compas ¡Feliz Navidad! He, 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 he! He, 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 he! ¡Feliz Navidad!